Salieron a las calles e hicieron de las suyas. Incluso nosotros caímos en sus bromas. ¡El oxígeno! ¡El oxígeno! ¡El oxígeno! ¡El oxígeno! ¡El oxígeno! ¡El oxígeno! ¡No! ¡El suyo no, hija! ¡El suyo no! Para el gremio de payasos salvadoreños, esta fecha es especial. El Festival de la Alegría en su quinta edición, ya son cinco años de venir desarrollando este bonito proyecto. El objetivo principal es que los artistas nacionales podamos evolucionar y que la gente vea que tenemos un espacio importante dentro de la sociedad. Aplacar la violencia, la tristeza con la alegría, creo que es la mejor medicina. El quinto Festival de la Alegría contó con la presencia de payasitos de Guatemala, Costa Rica, Honduras y México. Ok, pues yo me llamo Henry, vengo de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, México. Muy contento de estar por primera vez aquí en El Salvador. En esta vez me tocó, bueno, les tocó invitarme a mí, les vine a dar un bonito taller de juegos infantiles. Muy orgulloso de compartir con mis hermanos salvadoreños que espero próximamente ver mis juegos acá en El Salvador. Las nuevas generaciones aprovechan estas actividades para ampliar sus conocimientos. Hace como dos años que yo miraba pues que todos se pintaban y en mí me inspiraba, me gustaba ver a los demás. Entonces yo dije, bueno, vamos a intentar a ver qué resulta y pues sí, me ha gustado mucho. Me gusta hacer reír a las demás personas. Sí, está bien, ya voy a llegar a la casa hoy. Salud, me encanta. Niños y adultos disfrutaron de sus ocurrencias. Es la diversión que tienen todos los niños. Y hasta los adultos. También, porque los alegran un poquito. En vez de estarmos tristes, los payasos los alegran a nosotros. El festival concluyó con una serie de actividades en el Parque Cuscatlán de San Salvador. Con imágenes de Ronnie Rivera, Fátima Torres, Noticias Cuatro Avisión.